participación espero que se vayan acomodando bueno como ustedes ya saben hoy es el el último día de conferencias online mañana entonces haremos nuestro gran evento presencial en la universidad entonces para los que no han estado pues bienvenidos a la semana del mercado bursátil esta semana hemos tenido conferencistas en todos los frentes tanto en productos vehículos de inversión temas legales contexto socioeconómico financiero ha sido una semana nutrida de bastantes temas que en donde nuestros patrocinadores a su bolsa la bolsa de valores de colombia y el espir nos han hecho bastantes aportes a toda la temática que en la industria se está manejando en este momento el día de hoy tenemos una una un doble acontecimiento el primero es que con la con la bienvenida de luis de blas estamos y haciendo el primer avance de la alianza que hemos hecho con isbir que es un instituto de estudios superiores en bolsa inversiones y finanzas en españa específicamente en madrid en donde hemos firmado un acuerdo donde profesores de este instituto y profesores del cesa van a hacer un intercambio en donde van a participar diferentes profesores de de las de las diferentes asignaturas en nuestras clases a dos voces con nuestros profesores de cátedra compartiendo el día a día compartiendo la coyuntura y tener esa esa oportunidad de ver en otras latitudes cómo se observa la teoría cómo se aplica esta en qué magnitud qué tan atrasados están nuestros temas qué tan adelantados estamos bueno para hacer una una un tema bastante nutrido en termos en términos de la referenciación de diferentes teorías prácticas y un compartir tanto con los estudiantes en españa como estudiantes en colombia de de estos elementos que terminan siendo tan enriquecedores en la práctica profesional entonces pues yo les agradezco mucho a isbir para el ese esfuerzo que han hecho y que estamos comenzando a abrir la puerta de esta de estas nuevas aulas invertidas en donde la teoría se deja para la casa y en donde el el la intuición el debate y la propuesta de valor se hace en la clase con profesores del más alto nivel tanto colombiano como europeo entonces pues en haciendo honor a este a esta alianza tan importante que tenemos ahora pues se nos ha nos ha dado la oportunidad de traer a luis de blas que es un conferencista que se ha dedicado en la parte de administración de portafolios y nos va a comentar hoy es sobre la forma como se administra un portafolio en renta variable con ese expertise que se hace en europa y pues con mercados tan desarrollados como estos e inclusive pues a nivel global entonces pues le doy la bienvenida luis muchas gracias por el tiempo como ya hemos dicho dicho buenas noches en madrid enhorabuena y muchas gracias por atender a nuestra invitación bueno primero daros las gracias por por haberme invitado es un auténtico honor para mí pues poder compartir con vosotros esta hora de enseñar un poco qué es lo que hago y y bueno y y desgifrar enseñaros un poco las tripas de lo que es de lo que es la industria de los fondos en españa y cómo gestionamos y cómo lo hacemos y bueno pues espero que os sea que os sea útil excelente bienvenido bueno voy a compartir pantalla me voy a apoyar en una pequeña presentación que he hecho vamos a ver y lo que sí me gustaría es eso no sé cómo podemos si si queréis hacer preguntas o leer cosas o interrumpirme no tengo ningún problema en que de repente os silenciéis y me digáis cuanto más diálogo sea más más divertido va a ser lo que propongo es que me las van poniendo en el chat y te las voy narrando te parece me parece genial me parece genial muy bien bueno entonces empezamos un poco y bueno nosotros mi socio y yo que somos somos jesús domínguez y yo gestionamos un fondo que se llama valentum en en españa domiciliar domicilado el fondo en españa pero que invierte en países desarrollados en este caso nosotros invertimos sobre todo en europa y algo en eeuu tenemos en torno al 15 por ciento nuestra posición en compañías norteamericanas luego os explicamos por qué no invertimos en países en desarrollo aunque tenemos compañías europeas y norteamericanas que sí que tienen fuerte posición en países en desarrollo pero el problema de invertir en países en desarrollo es que hay otro punto adicional que es el riesgo país que modifica un poquito la forma de de entenderlos de valorar las las compañías pero bueno no contamos en ese tipo de cosas el fondo es este entonces básicamente bueno llevamos siete años empezamos con dos millones de círculos ahora mismo estamos gestionando ciento ciento 160 millones empezamos con solamente un fondo que se llama valentum fi y ahora tenemos dos que es valentum y valentum magno valentum está un poquito sesgado hacia compañías de pequeña y mediana capitalización que es donde nosotros encontramos más valor normalmente mientras que valentum magno ya es se llama magno precisamente por eso porque porque hace compañías más grandes el tema es que valentum no es un fondo que es que sea completamente escalable nosotros con a partir de los 300 millones de euros empezamos a sufrir por temas de liquidez y otro explicó rápidamente y lo vais a entender fácilmente por ejemplo nosotros cuando tomamos una posición de un 4% por ejemplo del fondo en una compañía de 400 millones de euros de capitalización por ejemplo pues estamos nuestro nuestro 4% pues son en torno a 5 o 6 millones que estamos hablando de un 1,5% de del capital de la empresa lo cual empieza a ser una posición significativa que no es fácil de hacer ni fácil de deshacer sobre todo lo que nos eso es con 150 millones imaginaos si tenemos 300 pues si quieres tener ese 4% pues pues en vez de tener ese un y medio tendrías un 3% de la compañía entonces empiezas a no poder entrar y salir de los valores con facilidad y le quita flexibilidad al fondo y por ejemplo si hay alguna cosa que no nos haya gustado o la compañía no está cumpliendo con las cosas que nosotros teníamos previsto salir es empieza a ser complicado y incluso podemos tirar el valor la cotización del valor entonces bueno por eso creamos el manejo que el manejo sí que es mucho más escalable lo dicho empezamos con 2 millones de euros y fijaos estamos en 150 estamos súper orgullosos el tema de montar un fondo en todos lados lo más difícil es captar dinero da igual lo bueno que seas lo bien que lo hayas hecho todo da igual que si no tienes un track record y encima un fondo con ya con capital es muy difícil captar captar dinero entonces es un círculo vicioso que según van pasando el tiempo y vas haciendo el track record y según va creciendo poco a poco el fondo lo conviertes en virtuoso cuando normalmente en españa pasas entre los 20 25 millones de euros y a la gente te ve con otros ojos los inversores profesionales te ven con otro con otros con otros ojos y empiezan a invertir un poco más y bueno como veis por ejemplo por esto este gráfico está sacado de morningstar de la página web y como veis nos nos comparan con renta con el índice de renta variable de europa capitalización pequeña o sea que para que veáis un poco hacia dónde nos cuál es cuál es nuestro nuestro centro de inversión antes de empezar ya en plan a que hacemos y tal no sé qué yo cuento siempre dos cosas antes de empezar las clases en el disbid y creo que son súper importantes para la vida o sea no es para gestionar un fondo y nada sino para la vida el primero es el concepto de capitalización compuesta el concepto de capitalización compuesta es un concepto muy sencillo básicamente consiste en que el año la generación de ganancias no la reparto y continúo componiendo con el total del dinero esto es muy sencillo si yo por ejemplo tengo 100 y saco un 15% anual al año siguiente voy a tener 115 y al año siguiente no voy a tener 130 voy a tener 115 por 115 que es 115 por 1,15 que son 132 con lo cual ya he generado dos euros adicionales respecto perdón que hablen euros dos euros adicionales respecto a lo que sería tener 100 al y pagando un dividendo entonces ese concepto de la bolsa y al año siguiente volver a sacar otro 15% pero sobre 100 aquí como la base va aumentando primero es 100 luego 115 luego 130 luego 132 luego al año siguiente es 152 me debería ser 145 pues ya el tercer año ya me está generando siete euros adicionales respecto a lo que sería tener 100 y pagar un dividendo entonces ese concepto de capitalización compuesta es súper importante porque hay un índice muy sencillo en este en y muy común que se llama el standard and course 500 que son las 500 compañías más grandes de eeuu las 500 compañías más grandes de eeuu este índice viene haciendo de media un 8% anual durante los últimos 70 años que quiero decir que en un momento dado la bolsa es un fantástico negocio un fantástico activo en eeuu y comprar un ETF de la bolsa americana no es ninguna tontería no es ninguna tontería eso sí es volátil del 8% todos los mismos años un año tengo 22 otro año tengo menos 15 otro año tengo más 2 otro año tengo más 7 pero es una manera de ahorrar poder bueno de que tu dinero esté trabajando mientras tú duermes que es fantástico y versus tenerlo en una cuenta corriente o versus pues no sé tenerlo bajo el colchón pues parece una una situación bastante interesante porque os cuento todo esto la carga de compuesta porque nosotros intentamos aplicar este concepto de capitalización compuesta no sólo a nuestros ahorros cuando hacemos teniendo todo nuestro dinero en el fondo sino lo intentamos también aplicar en las empresas que compramos y de ahí viene el famoso note de warren buffett barren buffett a hablar del del foso defensivo que necesitan tener las empresas ya hablaremos de ello porque el foso defensivo es interesante porque si yo tengo un foso defensivo interesante una barrera de entrada importante que me permite seguir sacando rentabilidades altas al capital que tengo metido dentro de la empresa voy a poder hacer capitalización compuesta y eso es lo más lo más entretenido lo más interesante esto nosotros que queremos pues comprar compañías que tengan retornos de la inversión altos en torno al o recono sobre capital alto que toman 15 es 17 es 18 por ciento y si esa gente es capaz todos los años de sacar esos 17 y 18 por ciento pues estoy aplicando exactamente la capitalización compuesta a las compañías y son compañías pues eso las night de turno todo ese tipo de compañías que no han ido haciendo tan tan bien nosotros estamos sacando en el fondo en torno a un 14 por ciento rentabilidad anual desde que hemos empezado llevamos siete años estamos súper contentos estamos en los mejores cuartiles y la verdad es que es muy bueno pues pongo aquí también la regla del 72 que os dice cuánto tardas más no es exacta pero pero de una manera nemo técnica y rápida te dice cuánto tardas en doblar tu dinero con una rentabilidad dada en el nuestro por ejemplo en el caso del 14 por ciento pues si divido 72 entre 14 que es 5,1 pues me dice que en 5 años y mes y medio estaría estaría doblando mi dinero y es el caso es lo que nosotros hemos hecho o sea nosotros empezamos con valor valor equitativo de 10 y ahora mismo el valor equitativo de ser 26 o 27 hemos hecho dos veces y media de dinero desde que en los siete años en la otra cosa que también quiero puntualizar y que también me parece de una importancia súper grande cuando vamos a analizar cuando ya cuando vamos a invertir es la deuda y es una cosa que nosotros también tenemos súper en cuenta cuando vamos a invertir en compañías entonces básicamente a nosotros no nos gusta la deuda por todas las razones no nos gustan las compañías no sé si vosotros lo decís igual nosotros decimos no nos gustan las compañías apalancadas apalancadas financieramente entonces es decir que vienen deuda el caso es que por dos razones una si las cosas van mal es más fácil que quiebres de acuerdo y nosotros a invertir cuando estás invirtiendo en 20 25 30 35 valores lo que intentas evitar básicamente es tener alguna mina dentro del dentro del fondo es decir que algo te explote y y con compañías que tienen poca deuda es más difícil eso y voy a ponerme en el caso para que lo veáis claramente y por eso aquí a la derecha tenéis un balance situación normal de acuerdo donde bueno es activo contra pasivo el pasivo está formado por los recursos propios del capital de la empresa y por varias partidas entre las cuales se encuentra la deuda si la deuda es alta por ejemplo bueno nosotros lo que hacemos cuando cuando tú valoras una compañía al fin y al cabo pues intentas el método más fácil o más común de valoración de empresas es el descuento de flujo de cajas de flujos de caja tú descuentas son flujos de caja a futuro de los tres a valor de los tres a valor presente y eso es lo que tú consideras que valen tus activos de acuerdo a esos activos le restas la deuda y tienes lo que valen tus recursos propios es decir lo que valen tus recursos propios partidos número de acciones eso es lo que vale la gracia qué problema hay con esto bueno pues si tú tienes una compañía imaginaros las compañías no todos los años hacen lo mismo los activos no rentan no rentan lo mismo todos los años las situaciones macroeconómicas impactan en la evolución de los del rendimiento de esos activos con lo cual si yo tengo una compañía que vale cuyo descuento de flujo de cajas vale 100 tiene deuda de 50 y pues los recursos propios valen 50 si tengo una compañía que vale 100 y no tiene deuda los recursos propios valen 100 vale fenomenal hasta ahí todo perfecto qué pasa si viene un mal año si de repente cambia cualquier cosa si la rentabilidad de los activos en vez de ser el 15% pasa a ser del 11 porque me ha entrado un competidor y he tenido que bajar precios pues a lo mejor lo que antes de los los valores de los activos vale 100 pues ahora vale 70 si no tengo deuda pues he pasado de valer 100 a valer 70 con lo cual ha caído un 30% el valor de mis acciones en el caso que tenga deuda que tenía 50 antes pues 70 menos 50 pasó a tener 20 y antes tenía 100 100 menos 50 con lo cual la compañía ha pasado de valer 50 a valer 20 me ha caído un 60 por ciento el doble entonces no solamente lo que quiero decir es que es muy muy difícil valorar una empresa porque cuando tú valoras en una empresa está todo estás tomando unas hipótesis a futuro que no se van a dar seguro te puedes acercar más o menos y además que estás tomando 6 7 8 hipótesis que ya veremos si serán o no serán y esas hipótesis tienen mucha valoración tienen mucho efecto sobre la valoración de los de los activos desde la tasa de descuento hasta el crecimiento perpetuo hasta el crecimiento en ventas que le pongas los márgenes etcétera tienen valoraciones tienen son hipótesis que pueden hacer variar el valor de los activos de una manera importante pues como sé que estoy valorando los activos con hilos por así decirlo lo que me interesa es estar lo más seguro posible de que estoy más o menos doy el tiro central tener deuda hace que el tiro esté mucho más descentral que en una compañía sin deuda porque la deuda es fija y amplifica la variación de del valor de las acciones y eso lo veis claramente en cuando sube y baja la bolsa cuando sube y baja la bolsa las compañías que más suben y que más bajan o sea que suben más cuando la bolsa sube y que bajan más cuando la bolsa baja son las compañías con deuda y hace que tengan son compañías con beta superior a uno ya es un poquito más técnico pero pero bueno entonces son dos conceptos que me encanta siempre decirlos antes de clases y creo que es creo que es importante saberlos bueno entonces nosotros qué es lo que hacemos y que es vamos a la parte un poquito más más interesante cuál es nuestro día a día qué es lo que hacemos que compañías buscamos etcétera bueno nosotros lo que hacemos básicamente es que hacemos lo que se llama una valoración fundamental lo que hacemos es un descuento de flujos de caja valoramos compañías por bien por bien por descuento de flujo de caja o bien por por múltiplos y básicamente un día a día nuestro y os voy a poner ahora para que veáis nuestra agenda pues es no os penséis que estamos modelando en excel todo el rato nosotros modelamos muy rápido lo hacemos relativamente fácil tenemos una plantilla donde metemos todos los datos de la parte de las compañías y claramente bueno pues para nosotros un balance pues tampoco tiene mucho mucho problema conocemos todas las partidas de siempre estamos siempre pendientes de cosas fuera de balance como puede ser factorings como pueden ser deudas en pensiones como puede ser ese tipo de cosas y eso para nosotros es relativamente sencillo nosotros el mayor tiempo que lo pasamos es en el análisis cualitativo de la compañía y sobre todo pues eso si la compañía va a ser capaz de defender su posición o va a ser incluso capaz de mejorar su posición frente a sus competidores para eso para nosotros es absolutamente básico el contacto con el equipo directivo entonces nosotros el equipo directivo para que para nosotros es que es vital entonces nuestro día a día básicamente es un día que yo me levanto a las seis y media a siete de la mañana veo las noticias ya bueno empiezo a ver los mails que recibo los diferentes brokers comentándome lo que lo que ha pasado en el día no leo periódicos porque los periódicos me los resumen básicamente los esos mails de los brokers el único para el periódico que leemos es el el financial times y y eso llego a la oficina como a las ocho menos cuarto el mercado abre a las nueve el mercado europeo con lo cual tengo ahora y cuarto para seguir viendo cosas informes que mandan los brokers también de compañías que tienen cobertura con recomendaciones de compra o de venta etcétera etcétera y empieza empieza la cotidiana empieza la bolsa entonces bueno hacemos si tenemos que hacer alguna operación pues alguna operación cosas que operaciones que teníamos como nuestras órdenes de compra o órdenes de venta son órdenes grandes pues a lo mejor hay órdenes de compra que tardan dos o tres días órdenes de venta que exactamente tardan lo mismo y bueno estamos un poco pendientes de eso pero normalmente lo que tenemos en un día son cuatro o cinco reuniones con diferentes compañías ya sean reuniones de seguimiento con compañías que tenemos en cartera ya sea compañías que no tenemos en cartera que en el pasado no nos han gustado y vamos a revisitarla ver qué tal o bien compañías nuevas completamente entonces lo que sí que hacemos es que esas reuniones las tenemos preparadas o sea nos parece importantísimo en una compañía en donde vas a hablar con el equipo directo de una compañía con un director financiero con un feo lo mínimo que puedes tener es un conocimiento importante de la compañía para hacerle las preguntas importantes que es gente muy ocupada que es gente que está haciendo el favor de que de que les veas sí que es cierto que quieren que inviertas en su sociedad pero pero bueno lo mínimo que puedes hacer es llevarte bien la reunión bien preparada y y de acceso pues son reuniones normalmente de 45 50 minutos hay algunas que son de 20 minutos porque realmente posee un seguimiento es una pregunta los resultados que no hemos entendido cualquier cosa etcétera y de esas eso tenemos 4 o 5 con lo cual lo que de esas tenemos el año torno a 800 900 reuniones con compañías constantes nos sirven para muchas cosas las compañías nosotros no somos un un fondo top down que está pendiente de la macro sino somos un fondo bottom up donde estamos pendientes de las compañías y nos importa más lo que nos dice un director financiero que lo que va a hacer la inflación mañana y entonces también conseguimos cogemos muchas ideas cruzadas entonces de repente si una compañía pues no sé lo que está pasando en europa está subiendo mucho precio energía pues si vemos que una compañía nos está diciendo esto pues rápidamente hoy pensamos en nuestro portfolio compañías sabía cuál compañía puede estar afectada cuál no etcétera nos sirve para para ideas cruzadas y luego nos sirve su topada descubrir compañías entonces nosotros no decimos que no a ningún a ningún arreglo con con management y es una manera también de hacerlo con ellos es importante y creo que bueno si en algún momento alguno en el futuro quiere ser gestor al fondo etcétera nosotros pensamos que es importante ser un equipo la soledad del gestor es muy alta y puede hacer que se cometan tonterías entonces tonterías me refiero no son tonterías pero pero puede hacer que la psicología te influya demasiado entonces cuando ves una compañía tuya caer un 15% un 20% te puede entrar las ganas de oye vamos a comprar vamos a vender vamos a hacer tal no sé qué y siempre estar dos personas pues hace que el sentido común prevaleza y que y que esas decisiones no las tomes a la ligera entonces por eso pensamos que que el sufrimiento bursátil la volatilidad bursátil se sufre mejor en pareja entonces por eso somos dos el problema que tiene es bueno somos dos ya somos un equipo de cuatro porque tenemos también dos analistas ayudándonos ya ni ana un belga y una chica española entonces el punto es ese sí es es que la soledad es muy alta después nosotros siempre cuando viene algún pues colega nuestro en españa preguntarnos y que quiere montar un fondo que le parece y tal que como nosotros hemos montado hace siete años pues pues mucha gente viene a venir a pedirnos consulta siempre les recomendamos que sean que sean al menos dos porque el problema y efectivamente el problema que es que las decisiones tienen que ser de los dos para comprar no sólo haber ningún problema entre chus y yo entre perdón jesús le llamamos chus y para comprar no sólo haber ningún problema para vender ya es algo más complicado pues vender sí que es una misma decisión pero ahí lo que suele pasar es que si alguien de nosotros quiere vender y el otro a lo mejor está un poquito más celoso y no le parece que tenga que vender lo que solemos hacer ahí es pues a lo mejor vender solamente una parte o bueno ya algún tipo de acuerdo de ese estilo y os decía hacemos análisis cuantitativo hacemos análisis cualitativo en el cuantitativo bueno pues básicamente estimaciones hablas con la compañía para ver normalmente las compañías emiten guidance a futuro diciéndote lo que creen que van a ganar etcétera y tal luego está tu opinión de si te lo crees o no lo crees tienes que ser lo suficientemente conservador y ponerte siempre en un sitio conservador respecto a estimaciones para no hacerte trampas al solitario y luego valoramos pues eso mediante descuento de fuegos de caja obviamente la verdad es que cada vez menos el descuento de fuegos de caja hacíamos muchísimo al principio de al principio del fondo ahora hacemos normalmente múltiplos y ahora os digo los múltiplos que más utilizamos para verlo luego vemos los retornos sobre el capital para efectivamente si el compounding este famoso el lo podemos aplicar en la compañía vemos eficiencias vemos márgenes vemos deuda intentando penalizamos la deuda un montón y luego vemos análisis cualitativo pues es la estrategia de equipo gestor ver las barreras de entrada de los competidores las famosas cinco fuerzas deporte que creo que tengo un slide después básicamente se resumen en barreras de entrada si el negocio tiene barreras de entrada las otras cuatro fuerzas están un poquito dentro de las de las barreras de entrada y entonces eso vemos que más o menos que nos sale de valoración siempre con un rango ya sabéis que la evaluación es algo además que no es estático sino que es dinámico está constantemente moviéndose hay cosas que hacen que la valoración suba o la valoración baje como decía antes y si nos da un potencial importante y un margen de seguridad alto pues pues entramos aquí la primera regla ya sabéis que es no perder dinero y la segunda es no olvidar la primera y entonces lo que intenta siempre es que si las cosas salen mal que si te equivocas o cualquier otra cosa en perder el menor mínimo de dinero o intentar no perderlo entonces eso es algo algo importante luego entra el riesgo que tiene la compañía y el riesgo intrínseco que tiene la compañía no es lo mismo invertir en una compañía pues como puede ser pues en microsoft con una historia tremenda con los crecimientos una visibilidad una recurrencia muy alta a compañías pequeñas italianas por ejemplo que quieran convertirse en el futuro player de ciberseguridad europea por ejemplo entonces las posibilidades de que lo consigan son mucho más bajas de que microsoft siga creciendo entonces te puedes creer más o menos pero esa compañía tiene tiene cierto riesgo con lo cual son compañías que tampoco puedes llevar a pesos muy altos del del fondo porque porque tienen riesgo entonces necesitas tener el binomio rentabilidad riesgo y siempre presente que a la hora de crear tu cartera por supuesto entonces bueno por dónde empezar qué es lo que pasa siempre pues imaginaos por ejemplo que hemos tenido una reunión con una compañía y la compañía nos ha gustado entonces bueno pues qué es lo que empezamos a mirar pues empezamos a mirar nos suelen gustar compañías pues que donde se cumplan estas cosas que está muy barata que tiene un plan estratégico cuando está muy barato tiene un plan estratégico tiene alta visibilidad hay una estructuración importante la compañía no venía haciendo muy mal porque tiene un management malo pero hay un cambio de management por ejemplo esas cosas nos encantan la compañía de repente ha pegado un patadón tenemos una compañía por ejemplo sueca que en los últimos resultados que se llama bts es una compañía que ha venido creciendo al 15 desde prácticamente 10 años y en los últimos resultados han dicho que van a crecer más que el 15 lo van a dejar atrás que van a empezar a crecer por encima del 15 esas cosas de repente para nosotros es una bombilla que nos hace atacar mejoras de margen por ejemplo y pues de repente una compañía que hoy es que sí pues es que los márgenes del 7% para saber el 9 porque ha habido no sé qué no sé cuántos o porque hemos podido hacer subidas de precios o porque ese tipo de cosas nos gustan mucho de hecho el nombre nuestro de valentum que es como value and momentum el momento nosotros llamamos este tipo de cosas cambios en la organización cambios en el mercado y subidas de márgenes activos ocultos ese tipo de cosas nos nos gustan mucho y entonces bueno pues empezamos a analizar entonces para nosotros que es lo más fácil cuando analizamos una compañía lo más fácil es que normalmente la compañía pues está cubierta por varios brokers y pues leernos tres o cuatro informes entonces con la leer tres o cuatro informes tienes una idea muy rápida de lo que la compañía oye seguimos pues será verdad pues entonces lo que hacemos es que nos vamos a la memoria a las cuentas anuales de la compañía entonces hay países donde las cuentas anuales son muy 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 descriptivas sobre todo estoy pensando en reino unido estoy pensando en en reino unido en algunas en algunas escandinavas que que pues eso te lees la memoria y la memoria te cuenta muchísimas cosas y es una manera muy fácil de aprender de la compañía y luego nosotros aparte estamos suscritos a algún programa de expertos entonces nosotros bueno somos canalistas hacemos todo tipo de sectores y no sabemos de todo no somos el típico hombre de renacimiento que nos puedes preguntar desde coches hasta sillas o microchips entonces muchas veces nos apoyamos en terceros que sepan del negocio oye bien me ha venido una compañía de sofás inglesa que dice que tal y entonces a ese tío le puedes preguntar oye tú que sabes de sofás esto que dice esto es verdad oye conoces a esta gente del sector oye entonces la verdad es que los los expertos que sirven mucho para para cruzar cruzar opiniones y ver la fiabilidad que puede tener el management o lo que te haya contado entonces nosotros estamos suscritos a una plataforma de expertos que los puedes incluso pagar que se llama teapos entonces bueno pues nosotros en muchas compañías de tecnológicas oye estos tíos van diciendo bueno en tecnología más te apoyas en unos tíos seman garner que que son una especie de consultores del sector que hacen los famosos los famosos cuadrantes mágicos de magic cuadrantes que lo llaman ellos donde donde ponen los cómo están los la posición competitiva de diferentes empresas que eso también te sirve mucho pero bueno buscas y entonces te quedas más cómodo pues si lo que dice este tío es verdad etcétera luego miras competidores por ejemplo y en las competidores muchas veces pues miras estás por ejemplo mirando ciberseguridad pues nosotros creemos fortinet pues a lo alto siempre habla de fortinet fortinet habla de palo alto en el cuadrante de barrer están los dos ahí arriba entonces los los competidores también son señales importantes para para ver compañías luego de los informes sectoriales y luego por supuesto la parte la parte buena es que con internet pues todo esto es muchísimo más sencillo ahora en twitter hay auténticos expertos de compañías gente que hace su trabajo en casa mejor que el de los profesionales con tesis de inversión buenísimas que están súper pendientes que encima son expertos en sectores porque hay una cosa y esto me meto en esto y perdonar que que un pequeño énfasis en él es una cosa que decía este tío de peter lynch y y con la que estoy absolutamente de acuerdo si sois si estáis trabajando en algún sector los que más vais a saber de ese sector si vosotros y entonces no bien mira yo trabajo en el sector de la aeronáutica y sé que la gente del bus le dan patadas a boin y que son mucho mejores o sé que este proveedor es súper fiable tal no sé que todas las cosas se ven reflejadas en los valores de las de las compañías con lo cual ahí tenéis una ventaja competitiva vosotros respecto al mercado porque sabéis más que ellos y eso siempre es interesante al mercado es muy difícil batirlo entonces siempre hay que intentar sacar la ventaja oye pues mira es que estoy esto está muy bajo porque aquí es una desconocida mira pues es una ventaja sé que está múltiplos baratos porque nadie la conoce o ha habido una oportunidad porque justo ha habido una colocación de acciones de la familia que han vendido un 10% y por eso la acción se ha ido un 15% abajo oye pues mira que viene esto no le afecta al negocio de la empresa y estoy comprando bien esas cosas a nosotros nos encanta hacer más o sea el sabemos que va a tirar en un mercado es muy muy complicado y hay que encontrar ese tipo de rendijas que hay para poder atacar luego nos metemos los números entonces lo que os decía hacemos un modelo sobre cada uno el picar lo que nos va a explicar que es meter los números en el modelo ya te con eso ya estás aprendiendo oye pues ya estás viendo oye de repente veo que de un largo plazo tal no sé cómo pero en la nota 7 te vas a la nota 7 ves lo que tiene ver si hay alguna cosa rara etcétera tal y eso ya te ayuda muchísimo a entender la compañía ver los márgenes cómo revolucionando el futuro en el pasado etcétera por qué qué ha pasado tal pero a mí cuando me comentáis por ejemplo mis mayores posiciones yo no necesito un modelo entonces a mí si me preguntáis por ejemplo una de nuestras mayores posiciones es alantra alantra es un un banco de inversión en españa con con oficinas en toda europa y en eeuu y algo en asia a mí me preguntan la tesis de inversión y la valoración y te la digo en 20 segundos que os la voy a decir ahora mismo es una compañía que vale 600 millones de euros tiene 200 millones de euros en caja con lo cual realmente tiene 400 millones el lv el valor empresa son 400 millones y que este año va a generar mínimo 50 millones de neto y es el neto como es un negocio de personas es general es el flujo de caja con lo cual está cotizando a pues 50 entre 400 está cotizando a ocho veces flujo de caja que para nosotros es una nueva y es una compañía que ha venido creciendo al 15 por ciento durante los últimos seis años sí que es cierto que tiene algún negocio algo más cíclico etcétera y tal pero bueno qué quiero deciros estos pues que os hago la valoración de la servilleta y lo tengo clarísimo la tesis me pasa así con las que tengo en cartera porque la sencillez es un plus porque es súper importante meterte en compañías que conoces bien que conoces a lo que se dedican y ya nosotros nos gustan más las compañías cuanto más sencillas mejor una compañía con una sola división compañías de cuatro o cinco divisiones es un poco río y ya es más más engorroso y estas estas valoraciones tan rápidas pues son más más complicadas de hacer y luego aquí también hay otra cosa importante y por eso yo también recomiendo a la gente que quiera dedicarse a esto que se ponga a invertir cuanto antes que cometa errores porque la experiencia es un grado en este sector cuanto más tiempo llevas invirtiendo más sabes o sea aquí aquí es es así entonces haber pasado crisis saber que no todo es de color de rosa saber que hay gente que miente saber que hay gente que hace fraudes saber que hay gente que siempre dicen hay compañías por ejemplo que los gaitas los dan siempre conservadores y baten consistentemente pero también hay compañías al revés que son muy agresivos hay tipos directivos que son expertos en destruir dinero hay equipos directivos que son expertos en y esos puntos no están escritos en la memoria sino que pues nosotros es una pena por ejemplo siendo español que el mercado bursátil español sea tan estrecho pues españa tiene 100 compañías cotizadas de las que para nosotros son invertibles en torno a 20 y de hecho solamente tenemos tres o cuatro en el fondo pero la cercanía que tengo yo con todas esas compañías descolgar el teléfono y hablar con el director financiero o hablar con el con el director general no la tengo en francia ni la tengo en inglaterra a pesar de que ya hable seis idiomas y de que nosotros y que en inglés te hablas con todo el mundo pero siempre es tienes como un valor añadido e invirtiendo en el mercado local pero bueno es lo que hay lo que hay espero que españa decir un poco más que entren en el mercado bursátil pues compañías más compañías pero bueno nosotros somos un país de pymes y es lo que hay entonces lo que os hablo que os decía sencillez sentido común y luego pues eso todas las fuentes que tenemos informes anuales presentaciones análisis de terceros a luego también en twitter te permite hacer comunidad y también bueno y nosotros nosotros tenemos dos o tres gestores españoles con los que tenemos muy buena relación de los que hablamos de valores constantemente pero también me pasa en twitter o sea en twitter sigo a gente es igual a 20 25 tíos que la tocan muy bien que son muy buenos y me gusta para también descubrir compañías tenemos un hedge fund norteamericano en nueva york que que también con él compartimos un montón de cosas con suizos también entonces vas haciendo comunidad y es otra manera de generar ideas de inversión y luego esta es otra cosa importante hay mucha gente que copia que copia las ideas copiar las ideas no está mal lo que está mal es copiar las ideas sin haber hecho tuya la tesis eso es importante porque si tú no has entendido la tesis cuando la acción cae con 20% tú no sabes que está haciendo el tío que ha generado la idea no sabes si está vendiendo o si está comprando más y estás perdido estás perdido con lo cual es importante si copias que es súper lícito es hacer tuya la tesis y decir a mira me encanta esta idea le compro esa historia tal cual tal 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 y entonces cuando baja un 20 por ciento sabrás lo que tienes que hacer eso sí eso es eso lo consideramos lo consideramos importante está aquí todos os hablaba de las relaciones de los contactos que tenemos nosotros directos con la compañía y obviamente aquí pues básicamente cómo gestionamos y cómo lo hacemos y es que es muy sencillo nosotros pues después de haber terminado hablar con la compañía normalmente lo que hacemos es un flujo de caja en ese momento en dos minutos entonces básicamente oye pues entonces terminando la reunión a pues entonces según vuestro plan en el 2023 vais a hacer millones de ventas y con de crecimiento no pues vamos a hacer 40 inversiones de mantenimiento comprobamos las inversiones de mantenimiento con las amortizaciones y si más o menos encajan y puesto tiene sentido fenomenal pues mirad pues entonces 200 unos 40 son 160 vale y cuántos impuestos pagáis tenéis deuda no no tenemos deuda vale y cuántos impuestos pagáis bueno pagamos un 30 por ciento entonces nosotros hacemos rápidamente 200 de los 40 amortizaciones son 160 no pagan intereses por la acción en deuda y pagan un 30 por ciento de impuestos entonces ya sabemos lo que van a pagar impuestos entonces hay de circulante el working capital famoso desde circulante venga vamos a ver oye vemos que tienes un 10 por ciento sobre ventas en circulante si tengo 10 por ciento y tal oye pues entonces si crees al 10 por ciento como dices que vas a crecer vas a tener que invertir un 1% de tus ventas en el circulante todos los años si venga pues el 9% de las ventas son 10 son 10 millones oye pues entonces generas 100 millones de caja todos los años no si más o menos de caja y valéis me has dicho no tienes deuda y valéis mil kilos si mil kilos con lo cual estás a 10 veces lujo de caja y ya lo tenemos ya sabemos que estás a 10 veces el flujo de caja y entonces con el flujo de caja como el flujo de caja te obliga a tocar balance porque necesitas el working capital del balance necesitas las inversiones necesitas los márgenes necesitas las ventas necesitas los impuestos necesitas los los intereses lo tenemos rápidamente y entonces es una manera de nosotros bueno ya hemos haciendo mil años entonces vemos rápidamente esa compañía estaba tratado para oye pues un 10 por ciento de flujo de caja creciendo al 15 por ciento chico pues esto porque porque éste está barato sabes esas típicas conversaciones esas que tenemos nosotros con con las con las compañías no bueno es que tal cual no sé qué es que estamos muy baratos porque fallamos en resultados el año pasado y habíamos perdido y más tirando el hilo vas viendo cosas son 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 las cosas que no sé que hacemos nosotros el día a día entonces felices porque vamos es la cosa más me gusta bueno aquí también os pongo más maneras de encontrar ideas pero bueno también hay foros de inversión como como válidos estos clave como sam sido como sigin alfa donde también permite prensa especializada expansión es el diario español y luego por supuesto buscar los resultados memorias información especial que estarán no bien en la página de las compañías o si no en la cmv que es la comisión nacional del mercado de valores en españa en el equivalente en colombia que tengáis o lo que sea y luego también hay publicaciones de pago los reservas de brokers que hay es difícil conseguirlo para alumnos profesionales pero bueno también están en conferencias a las que vamos por ejemplo ahora son todas virtuales pero nosotros pues como vamos constantemente a conferencias pues de repente hoy en frankfurt en una conferencia de compañías pequeñas y medianas alemanas y van 70 compañías alemanas pues a nosotros nos sirven dos días para ver a 15 y para nosotros es una maravilla aprovechamos un montón el tiempo y de hecho antes de la pandemia nunca estábamos los cuatro en la oficina ni un solo día porque todos suelen estar viajando viendo compañías viendo también los activos de las propias compañías desde fábricas hasta tiendas este tipo de cosas lo estamos constantemente aquí os pongo los libros que a mí son los que más me han gustado entonces bueno si si a mí el de debita mejor me pareciéndome una auténtica maravilla el de scott firon este no es conocido el de dead company's walking y es un libro súper interesante pero en cuatro libros lo veis todo o sea tampoco esto es lo que hay o sea en cuatro libros se ve casi todo el valor añadido de leer muchos muchos libros cada vez menor y entonces donde se aprende mucho son con las propias memorias de las compañías las memorias son descriptivas leyendo informes etcétera entonces ahí se en el día a día se sigue se sigue y luego gestionar entonces la parte de gestionar es es interesante es lo que nosotros hacemos lo que se llama la famosa location y entonces a pesar de que nosotros somos un fondo ucids que es un fondo regulado por la unión europea que no te deja tener tiene una ley que las cuatro mayores posiciones no pueden pasar del 10% y a partir de la quinta no pueden pasar del 5% con lo cual como mínimo puedes tener 16 compañías nosotros tenemos 40 ahora mismo entonces pero eso da igual eso lo han puesto ellos para que los fondos estén diversificados pero tú puedes hacer trampa entonces hay muchos fondos por ejemplo que no diversifican por sectores entonces tú en si eres un fondo generalista y tienes un 80% en telecos en compañías de comunicaciones puedes cumplir las leyes de diversificación que te manda ucids pero realmente no estás diversificado porque tengo france telecom tengo horas tengo telefónica tengo noche telecom tengo tal tengo dos americanas agua y se mueven todas igual entonces ahí no estás diversificado entonces hay que tener cuidado con el sistema de la diversificación nosotros estamos diversificados por sectores y tampoco lo miramos mucho porque como vamos compañía por compañía pero de repente si nos encontramos que tenemos un 25% de compañías industriales paramos y decimos oye vamos a diversificar un poco etcétera entonces eso sentido común luego la diversificación por geografías nos viene también como miramos compañía de todos lados pues pues tal pero por ejemplo ahora tenemos mucha italiana y no nos importa tener mucha italiana se van a beneficiar mucho de los planes de ayuda europeos que viene mucho dinero de europa hacia el sur de europa hacia españa italia y grecia pues los italianos además van a hacerlo y con por primera vez con un tema político súper interesante porque está draghi siempre en política y tal y siempre ha sido un auténtico desastre pero ha venido draghi y están todos ilusionadísimos con draghi y que van a implementar reformas etcétera con lo cual no nos importa tener un poco de italia y tal y mejor tenemos un 25 por ciento nuestras posiciones ahora mismo pero de todos los sectores pues como tenemos sectores muy diferenciados pues estamos lo que os decía antes para poner a valores y que a qué me hace a mí tener una cosa que tenga el 5 por ciento me de tener un y medio pues básicamente el en alantra puedo tener un 4 por ciento que tiene 200 millones de caja es que sé que si todas las cosas van mal 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 como mínimo media 200 millones que es un 35 por ciento de la capitalización estoy tranquilísimo estoy tranquilísimo entonces una compañía viene creciendo al 15 por ciento y tal no sé que un poquito de civilidad pero nada más pero es que está a nueve a ocho veces beneficios o a ocho veces fricasso con lo cual está baratísima entonces bueno no tengo ni un problema para tener un 4 o 5 por ciento y hoy me he metido por ejemplo tenemos lo que decía la ciberseguridad italiana en esta tenemos un 0,3 porque es una compañía pequeña que tiene todo por hacer todo por demostrar que tiene muchísimo potencial que si las cosas van bien va a multiplicar por bien pero a lo mejor es un 50 por ciento posibilidades de que las cosas vayan bien otro 50 por ciento de que las cosas vayan mal con lo cual es un poquito de la guinda de mi pastel y luego hay otro punto que a nosotros nos importa mucho que es el tema de la que también nos lo comentaba antes entonces si la compañía es muy poco líquida no me permite tener mucho muy poco líquida significa que pueda entrar y salir con facilidad porque es porque negocio muchas acciones al día y luego lo que hacemos también es no persiguir los valores nos ha pasado muchas veces entonces es una pena que hay un error que se comete que es que oye me he mirado tres días una compañía y es que eso joder si me la he mirado tres días la voy a comprar no no o sea claro dices joder que no voy a tirar todo ese esfuerzo a la basura pues sí hay que tirarlo no pasa nada si no te sale no te sale no te puedes hacer trampas a solitario entonces vuelvo a insistir con ese con ese tema y oye y no persigue los valores me empiezo a comprar la compañía y sube un 15 por ciento pues no pues dejó de comprar y ya volver a bajar y si no baja pues mira pues no puedo no conseguir hacer la posición la posición pero es que ya el el incremento de valoración ya es el incremento del precio hace que sea mucho menos atractiva la la compra de del activo estos son puntos que hacemos nosotros quería contar un poco también me gustaría dejar algo de tiempo que sea alguna pregunta pero vamos yo en eso yo tranquilamente no sé cómo lo ves tienes algo no no por ahora no hay ninguna pues entonces si quieres sigo hasta inmediato ya algunas cosas y ya está nosotros aquí hacemos alguna cosa un poquito técnica que es vendemos puts para entrar en algunos en algunos valores que básicamente es es un derivado y al vender una put significa que la acción te la dan a cierto precio y estás obligado a comprarla entonces nosotros muchas veces cuando la acción ha subido mucho o la queremos un poquito más abajo vendemos una put nos llevan nos llevamos una prima y si la acción cae nos la dan y si no cae nos llevamos la prima o sea que tampoco está el presupuesto sin nada de apalancamiento sin nada de cosas raras y gestionamos la la el derivado como si tuviéramos oposición total o sea que es muy sencillito y bueno quería también bueno como para mí el múltiplo más importante es el free cash flow yield o el el veces free cash flow que es en vez de ser free cash flow partido capitalización sería al revés para asimilar un poco al PER y porque al fin y al cabo aquí lo que importa es el dinero que entra en la empresa desde el dinero que entra en la empresa se toca y no son cosas contables puestas en un papel que eso se lo lleva el viento entonces por eso nos gusta cuánta caja genera la compañía bueno se había hablado también un poco adelantado esto hablo de las cinco fuerzas de porter por eso se había puesto la importancia de las barreras de entrada las financieras es otro mundo no no quería entrar en este tema pero bueno quería un poquito hacer las conclusiones finales de cómo es este tema es interesante este tema o sea nuestro trabajo es infinito yo puedo estar leyendo todas las horas de mi vida y con eso porque puede estar mirando más compañías o por lo puedo profundizar hasta niveles infinitos en una compañía aquí hay que ser que hay que tener el poco sentido común y conocer el 80% el 20% del tiempo que utilizas del primer tiempo que utilizas una compañía ya con la conocer el 80% y el 80% restante vas a conocer muy poco más con lo cual hay que intentar optimizar ese tiempo entonces muchas veces y además muchas veces el saber mucho es como lo del árbol no te deja ver el bosque pues exactamente igual pues muchas veces te ofuscas sabiendo demasiado pues hay que estar a tener un conocimiento por supuesto profundo muy bueno tengo las cosas muy claras pero lo que hace una subdivisión que es un 3% de las ventas de la compañía no me interesa no me interesa porque no me va a mover el hilo entonces eso es eso es para nosotros es importante porque si no 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 vas a gastar no vas a gastar importante lo de modelar importante lo de modelar porque te obliga a meterte las entrañas de la compañía y a conocer todas las partidas del barato y de repente oye y por qué aquí de repente tiene una provisión oye pues esto no me la voy a contar la compañía voy a volver a llamarles y voy a preguntarles por qué entonces el modelar te ayuda a buscar información por todos lados lo que os decía no persigue los valores y luego una vez que tienes la compañía comprada el hecho de tenerla comprada es una decisión que estás tomando o sea ya el hecho de mantenerla en cartera es una decisión que estás tomando con lo cual hay que seguirla constantemente y hay que actualizar completamente reuniones con el con equipo directivo si hay noticias en la compañía a ver qué implicaciones puede llegar a tener y ver si la tesis de inversión se está cumplir se está cumpliendo o no se está cumpliendo porque si la tesis de inversión no se está cumpliendo hay que vender y luego esto es más difícil o sea a mí lo que más me gusta entre comillas es comprar cuando no quiero comprar es decir cuando estoy viendo 7% de caídas cuando veo no entiendo por qué está cayendo lo vuelvo a revisar todo vuelvo a llamar a la compañía le pregunto tal verdad y si veo que está todo bien darle a la tecla de compra y los momentos difíciles los momentos en los que cuesta comprar normalmente es cuando haces rentabilidades muy altas lo que os decía antes si la historia cambia peor hay que salir del valor nosotros huimos de la deuda pero es algo ya muy personal y no solamente huimos de la deuda a nivel de empresas sino también huimos de la deuda a nivel personal entonces dormir bien es súper importante a nivel personal yo si tuviera cartera personal que ya no puedo tener lo que tengo todo en el fondo tendría dos o tres valores que controles bien y luego pues eso invertir con sentido común al fin y al cabo es 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 importantísimo hablar con gente que tenga tesis contrarias a la tuya preguntar por qué estar siempre la curiosidad también es es esto y último punto no buscar la ganancia rápida porque no existe y además te puede llevar a muchos errores y lo que se hizo desde el principio capitalización compuesta lo importante tanto a nivel personal como para nivel empresa inversión y aquí me quedo ok excelente pues he reflejado 15 años de mi vida bursátil en tu exposición si hubiera tenido esta conferencia hace 25 años no hubiera cometido tantos errores al fin y al cabo por eso decíamos hablábamos lo de la experiencia porque es que se aprende se aprende perdiendo dinero en bolsa o sea lo peor que te puede pasar es que en la primera inversión ganes una pasta porque te crees el ego te crece y te machaca el verdad sí de acuerdo ok pues no pues muy bueno la verdad es que todos los ejemplos que has puesto han sido pues lo que he vivido de vida bursátil durante ese ya en este momento y son 22 años dándole a las a la bolsa y 25 años analizando todo esto entonces pues excelente que bien tengo unas una pregunta acá solamente dicen los puts que realizas con qué horizonte lo haces si las realizamos con al hacer las hacemos con la misma de mensual mensual dos meses máximo normalmente normalmente ok y nicolás dice a mí me gustaría preguntar acerca de los sitios que mencionabas tengo dudas entre la diferencia entre estos instrumentos y los fondos de inversión indexados no sé si podrías hablar algo al respecto si básicamente son muy parecidos en temas de técnicos exactamente no sé cuál es la diferencia pero básicamente prácticamente prácticamente es lo mismo traquean traquean índices ambos y y lo que aquí lo que hay que buscar básicamente es que las comisiones sean las más bajas posibles entonces el típico vanguard de turno o algo por el estilo que ofrece comisiones muy atractivas pues pues son son los que hay que coger pero además sé que tienen diferencias técnicas y ahí no llego pero y luego entraría no hago nada también que preguntaban bueno o sea a lo mejor de repente pues no sé me he podido confundir en un en algo y que justamente serías o otra cosa pero normalmente para que os hagáis una idea tengo compañías que llevan siete años los siete años en el fondo te llevan en cartera o sea que que intentó si la tesis se va cumpliendo si estoy cómodo con el equipo directivo para qué voy a vender si si tengo un caballo ganado no lo ha suelto ya y cuál es la razón por invertir en emergentes pues mira pues el riesgo país entonces básicamente nos cuesta mucho entonces estamos muy fuera de emergentes y ahí tenemos tanto riesgo país como riesgo de visa entonces son temas que no controlamos tendríamos que aprender de la macro de los diferentes países y nos metemos en ese jardín entonces básicamente lo que hacemos es 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 simplificar las cosas y hacer y hacer solamente desarrollado pero bueno pensamos que hay que ser especialista en entonces sí que emergente implica tener un conocimiento importante de los países donde estás invirtiendo claro pero pues nada muchas gracias para mí ha sido un honor tenerte y pues a todos muchas gracias por compartir el almuerzo con nosotros ya lo hice esta decena entonces pues ya nosotros aquí hasta ahora estamos en España ya sabes que en España vamos súper retrasados comemos a las tres y tenemos a las nueve y media o sea a las diez o sea que es que en España lo hacemos mucho más retrasados que el resto de Europa a mí no paran de ponerme calls y llamadas con el resto de Europa a las dos de la tarde o dos y media digo que no que a esa hora estoy comiendo ok pero bueno bueno muchas gracias todos un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte a todos excelente hasta luego nos vemos mañana en el CESA presencialmente gracias a todos y una feliz tarde de viernes adiós hasta luego bueno gracias a todos gracias a todos gracias a todos